Música Yo tengo derecho a decidir sobre mi propia vida porque otros van a decidir sobre cuándo tengo que vivir, cuánto tengo que vivir o cuándo tengo que morir. Lo que pasa es que cuando se habla de la ley no se está planteando una cuestión del punto de vista personal, es decir, uno evidentemente decide cuándo quiere vivir y cuándo quiere morir y tiene la facultad de poner fin a su vida en cualquier momento. Lo que el Estado tiene que regular es cómo enfoca precisamente lo que es el Estado, es decir, el conjunto de la sociedad, algo como la vida de sus ciudadanos, la vida de las personas. Y entonces, desde ese punto de vista, la eutanasia lo que significa es que el Estado pone fin a la vida de sus ciudadanos porque los ciudadanos se lo piden. Y eso es un salto, eso es un paso que el Estado moderno y el Estado que defiende los derechos de las personas no da, porque efectivamente el hecho de que una persona pueda poner fin a su vida no significa que tenga derecho a pedir al Estado a que ponga fin a su vida. Son dos cosas distintas. Bueno, pero podría parecer, al menos, que si yo tengo derecho a la vida y el Estado debe defender esa vida, debe articular la vida según yo lo deseo, también, si yo deseo que se acabe con mi propia vida, también el Estado debería arbitrar los medios para que ese deseo respecto a la vida se produja. Lo que pasa es que los deseos de las personas, que son muy legítimos, incluso aunque se puedan no compartir, no son obligaciones para el Estado. Es decir, que una persona puede desear apropiarse de las riquezas de otro y, sin embargo, eso no es un derecho a poder apropiarse de ellas. Entonces, el hecho de que una persona pueda desear poner fin a su vida, por la razón que sea, no significa que el Estado esté en la obligación de que, efectivamente, esa vida se le ponga fin por medio de una actuación positiva del Estado. Es decir, hay toda una doctrina del Tribunal Constitucional Español y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que establece que hay una obligación del Estado de proteger la vida de las personas, incluso contra su propia voluntad. Es decir, la vida humana es tan importante para el Estado que tiene que ser protegida en todas las circunstancias. Y, por tanto, la eutanasia supone justamente lo contrario. Es decir, que el Estado pone fin a la vida de uno de sus ciudadanos, incluso aunque él lo solicite. Y eso es un salto cualitativo que, de acuerdo, por ejemplo, con la doctrina del Tribunal Constitucional Español, no se podría dar. ¿No podríamos decir que existe un derecho a la muerte digna que recoge el derecho a la eutanasia? Los derechos son siempre positivos. Por lo tanto, uno tiene derecho a la salud, no tiene derecho a la enfermedad. Y uno tiene derecho a la vida, no tiene derecho a la muerte. Y, por lo tanto, desde ese punto de vista, no existe un derecho a la muerte, ni siquiera a la muerte digna. Y esto también lo ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Lo que existe es un derecho a la vida digna hasta el final. Es decir, que lo que es toda la trayectoria vital de una persona tenga una dignidad, incluso también en esos momentos últimos de la vida. Por lo tanto, no se puede hablar de que hay un derecho a la muerte. Una cosa es que yo pueda poner fin a mi vida en cualquier momento. Y, por lo tanto, evidentemente, si yo me subo a un tejado y me tiro, pues puedo poner fin a mi vida. Esa es una facultad que yo tengo respecto de mi vida. Pero no es un derecho, porque los derechos implican también obligaciones para los demás y obligaciones respecto del Estado. Y, por lo tanto, lo que es un derecho a la vida digna hasta el final. No propiamente un derecho a la muerte digna. Sí, lo que ocurre es que si yo tengo la facultad o la capacidad de poder fin a mi vida, por así decirlo, de alguna forma es un derecho personal el poder acabar con mi vida, ¿no debería el Estado facilitar cuanto más posible los derechos individuales de los individuos? Yo creo que eso se entiende muy bien si lo comparamos con otros derechos similares que se pueden tener en relación con el cuerpo humano, como por ejemplo la salud. ¿Una persona puede enfermar? Sí. Una persona puede tomarse pastillas, una persona puede adquirir o realizar determinado tipo de actuaciones, cortarse un brazo, etc. Y el hecho de que pueda hacerlo no significa que tenga derecho a hacerlo, ni mucho menos que el Estado tenga que facilitárselo. Pues igual que sucede en el ámbito de la salud, lo mismo sucede en el ámbito de la vida. Es decir, el que una persona tenga la facultad de poder poner fin a su vida no significa que eso sea un derecho que le pueda exigir al Estado. Del mismo modo que nadie diría que hay un derecho a enfermar, por mucho que uno pueda enfermar si quiere. Creo entender entonces que dentro de los derechos humanos, en su concepción más moderna, ¿está o no está comprendido el derecho a la autonomía? No lo está. No lo está. Y además expresamente se ha dicho que no hay un derecho a morir. Entonces, si uno mira la lista de los derechos humanos, desde la declaración de los años 40 que hace las Naciones Unidas y las que ha habido después, como digo antes, son siempre prestaciones de carácter positivo. Yo tengo derecho a la libertad. Yo tengo derecho a la dignidad. Yo tengo derecho a la intimidad. Yo tengo derecho a la vida. Yo tengo derecho al trabajo. Yo tengo derecho a la salud. Es decir, son siempre actuaciones positivas. Nadie tiene derecho al paro. Puedo estar parado, pero no tengo derecho a él, etc. Por lo tanto, no se puede hablar de un derecho, en el sentido estricto, a la muerte. Entonces, ¿qué decir de la inclusión en algunos presupuestos, por ejemplo, la ley española de eutanasia, de un derecho a la muerte? Bueno, eso es lo que efectivamente tendrá que decidir el Tribunal Constitucional Español. Es decir, que cuando efectivamente en el artículo 1 de la actual ley de eutanasia se establece que hay un derecho precisamente a solicitar y obtener esa prestación por parte de las autoridades sanitarias, de los médicos, en definitiva, a poner fin a la vida a petición de una persona, en algunos casos, en los cuales serán las circunstancias que dan lugar a esta posibilidad, pues efectivamente hay grupos parlamentarios que han planteado un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley porque entienden que ese artículo 1 no es conforme a la Constitución, que vulnera el artículo 15, que es el derecho a la vida, y que por lo tanto tendría que ser excluido del ordenamiento. O sea que al final, en los sistemas democráticos, donde hay un tribunal constitucional, como pasa en España, pues la última palabra sobre si existe ese derecho o no, o dicho de otra manera, si el derecho a la vida permitiría un derecho a la muerte digna o un derecho a la eutanasia, lo tiene que decir el tribunal de la Constitución.